Llegué para darte bandera, por mi me tira baby en medio de esa frontera Que yo preciso voy por lo que sea no hay manera Tu sicarias de un blon que esta noche es prom prom con el bandalo Me sobran los reales, pero no los reales Combo de criminales, en busque de dolares Dime mami que es lo que, y nos vamos de una vez A la cancha de Santa Fe, sin fotos, sin redes Espero que seas todoterreno, hoy nos quedemos, luego perdemos, no nos preocupemos Libres somos y seremos, ira pa que amor sereno Sereno B.U. B.U. de la mas guapa, la flaca Le gustan los guaros y es de Caracas Solo sale con lacra Tiene su propia mota, tiene su propia plata Solo es ropa, caramba el casta, flow street, elegancia Hilton es su fragancia Sueña conocer Francia Y yo sus nalgas con ansia Mami cuanto cuesta un stripper Yo te pagaría el doble o el triple Suave mamá no te complique Tu sin decir nada por el tabique Mami cuanto cuesta un stripper Mami cuanto cuesta un stripper Yo te pagaría el doble o el triple Suave mamá no te complique Tu sin decir nada por el tabique Me sobran los reales, pero no los reales Combo de criminales En busca de dólares Dime mami que es lo que es Y nos vamos de una vez A la cancha de Santa Fe Sin fotos, sin redes De una vez te digo, no quiero incomodarte Voy a pasar por atrevido, quiero enamorarte Cuando vas con nega y mis ojos suelen violarte Creo que cuando te la miro Entonces te parte malvado Hechizo Por ti todos los días la vuelpizó Vacila que este viernes se malandrizó Yo te enfarreas conmigo te garantizo Don de caramelo En la disco rojo sol cielo Te pagaría el DJ pa' que coñete con celo Mamita activa te ponle picante al parcero En una esquina de esa loca Voy a jalarte por el pelo, pelo Llegué para darte bandera Por mi me tira baby en medio de esa frontera Que yo preciso voy por lo que sea No hay manera Tu sicarias de un blon que esta noche Prom, prom con el vandalo Me sobran los reales Pero no los reales Combo de criminales En busca de dólares Dime mami que es lo que es Y nos vamos de una vez A la cancha de Santa Fe Sin fotos, sin redes Llegué para darte bandera Por mi me tira baby en medio de esa frontera Que yo preciso voy por lo que sea No hay manera Tu sicarias de un blon que esta noche Prom, prom con el vandalo ¡Awes beginnado! appears jamás Portiff consumo